Buenas noches, el día de hoy nos encontramos por aquí cinco profesionales de internet marketing del equipo Dream Team Guazanga el día de hoy vamos a compartir un poquito con ustedes la experiencia de darles unos tips de cinco pasos claves para crear videos que ayuden a mejorar tu imagen en internet el día de hoy nos acompaña por aquí el compañero Miguel Valladares Jenny Lagrada, Nelcy Montero de Colombia y Zoraida Bejarano bueno entonces el día de hoy vamos a estar compartiendo un poquito con ustedes esos tips esas claves básicas para que puedan entender cuál es la esencia de hacer videos en internet es una tendencia que está creciendo mucho hoy en día y bueno hay que hacer uso de ella si estás en algún negocio, estás en multinivel, en venta directa puedes apalancarte a través de esta herramienta para poder promocionar tu negocio ya sea asesoría, multinivel o venta directa entonces bueno el día de hoy vamos a exponer aquí yo le voy a dar el micrófono a cada uno de los compañeros para que se presente vamos a empezar con las damas aquí primeramente Nelcy Montero desde Colombia para que te presentes y saludos a todo ese público que nos está viendo esta noche adelante Nelcy muy buenas noches, muchísimas gracias de verdad mi nombre es Nelcy Montero y aquí trabajando desde Colombia para venir a compartir en el día aquí en este hangout con el equipo de No Exclusive 20 Huatanga nos encontramos trabajando en unos tips en el cual pues vamos a darles de ganarles un objetivo de información de valor para todas las personas que se encuentran trabajando en internet, en los medios digitales para poderles ayudar en nuestros negocios así como nosotros lo estamos haciendo de una forma fácil y que estamos llegando a donde queremos así mismo queremos brindarles en el día de hoy el aporte para todos ustedes gracias Nelcy bueno, como estas Zoraida bueno, preséntate aquí a esta audiencia que nos está viendo el día de hoy bueno, agradeciendo primeramente por estar aquí dándonos su tiempo y viendo las experiencias de cada uno de nosotros que los puedan ayudar y apalancar en cada uno de sus negocios bueno, buenas noches a todos, muchísimas gracias por la invitación al hangout y buenas noches a la audiencia espero que estén por aquí con nosotros acompañándonos es un placer para mí estar aquí mi nombre es Zoraida Bejarano, soy colombiana pero hace 11 años que vivo en Estados Unidos y pues llevo un poquito de, casi dos años en el internet aprendiendo y buscando lo que queremos el día de hoy es dar la información de valor a usted que nos está viendo en este momento para que viva y entienda el poder que tiene el internet hoy en día y el poder de estar haciendo videos como el que se está viendo ahorita en vivo y en directo gracias gracias, gracias Zoraida este, bueno Jenny, que nos puedes comentar tú al respecto para que te presentes ante toda esta maravillosa audiencia que nos está viendo el día de hoy aquí es Jenny Labrada desde Caracas, Venezuela hola amigo, muy buenas noches soy Jenny Labrada estoy en Caracas, Venezuela pero soy cubano que estoy aquí ya desde hace poco más de dos años y en esta noche, compartiendo con estos compañeros de Indigo Asanga vamos a hablar de un tema muy importante que es de hacer video marketing video para proyectar tu marca personal a través de internet porque hay muchas personas que este tema de hacer videos les es como que un poco difícil, ¿no? entonces hoy vamos a estar hablando de esos pasos algunos tips que les van a ayudar a ustedes para que puedan eliminar esas barreras que los impiden proyectarse de internet a través de los videos entonces, bueno, gracias Luis por invitarme y aquí estoy para ayudarlo bueno, gracias a ti Jenny por palpar y bueno dar tu información aquí para que todas las personas vean que esto es algo sumamente sencillo y es bastante divertido entonces, bueno Miguel, allí vamos a ver para que te presentes allí la audiencia que está aquí con nosotros te conozca y bueno, cuéntanos un poquito de ti Miguel Hola amigo, los saluda Miguel Valladares recuerda que junto a estos compañeros estamos con la buena intención de estar acá compartiendo información que puede ayudarte a ti y compartirte un poco de nuestra experiencia de lo que estamos haciendo para poder mejorar a través de los pasos que te vamos a estar compartiendo sobre el video para que pueda mejorar el posicionamiento de tu imagen en lo que tiene que ver en los videos así es que muy atento porque sé que la información que tanto, ¿cómo se llama? Zoraida trae y Nelsi y cada uno de los compañeros trae así es que muy atento a esa información y te paso los micrófonos a mi querido Luis Villanueva Bueno, gracias Miguel Mi nombre es Luis Villanueva soy de aquí de Caracas, Venezuela pertenezco también al equipo Dream Team Huesanga un gran equipo que nos está ayudando nos está apalancando estamos creciendo día a día en todos estos conocimientos por internet y bueno, como les dije vamos a hablar el día de hoy sobre esos cinco puntos claves que nos han permitido a nosotros hacer videos de calidad, profesionales y que nos permiten darle a la gente toda esa información de valor que está buscando en internet esa información que tanto necesitan que bueno, al principio a veces uno cuando está empezando le da bastante miedo porque piensa que todas estas herramientas son son algo difícil o sea, hay unos que están empezando uno dice que esto es así como el coco al internet que hay que tenerle miedo pero definitivamente mira, esto es bien divertido es bien fácil es sencillo y llevado de de la mano de 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 todos estos mentores que estamos aquí bueno, estos grandes líderes que estamos estamos avanzando cada día más en internet bueno, mira esto se hace súper fácil sencillo y sobre todo divertido entonces bueno vamos a ver este que que team le podrías dar tú por allí Zoraida en tus comienzos como como haces tú tus videos que que es lo que te ha llevado que te ha impulsado si tuviste algún miedo o si te ha sido difícil cuéntanos un poquito tu historia en cuanto a los videos gracias Luis bueno mi historia con los videos data como desde el 2011 estaba yo en un cuando empecé a incursionar en los en el internet entré yo a un grupo y ahí hacíamos videos se supone que había que hacer videos diarios de lo que no hacía todos los días y pasaban los días y yo veía que la gente ponía videos ahí y yo no y yo decía pero yo qué hago y tenía demasiadas excusas en ese momento mi bebé tenía como tres meses de nacido entonces yo nunca encontraba y el otro tenía como dos añitos todavía no había cumplido los tres entonces yo no encontraba nunca el tiempo para hacer un video y yo decía ay con los niños aquí qué feo eso no se ve profesional que van a pensar de mí todo ese tipo de pensamientos negativos que uno se pone uno empieza a pensar por los demás uno empieza a como se vuelve uno hasta adivino uno cree saber lo que los demás están pensando de uno hasta que un día yo dije bueno mi realidad es esta yo tengo dos bebés me acuerdo tanto que cogí un bebé aquí y al otro aquí los senté y me los abracé duro y lo que dije fue es mi primer video no sé qué decir pero cuando terminé hablé como 11 minutos no sabía qué decir pero hablé 11 minutos y cómo fue aplaudido ese video y de ahí para adelante empecé yo en los primeros videos o aparecía un hijo o aparecía el otro y después creí una cosa que si no era con mis hijos no salía pero todo es una evolución lo más importante aquí es dar el primer paso lo más importante también aquí es sacarse de la mente a los demás tú tienes algo que decir dilo dilo su situación es la que necesitan otras personas porque a raíz de que yo salí en ese video con mis hijos empecé a tener mucha gente y sobre todo amas de casa madres de familia que decían que pues que se identificaron conmigo ¿no? decíamos bueno si Zoraida puede con dos bebés pues yo también puedo si Zoraida lo está haciendo desde la casa pues yo también puedo entonces la situación actual que tienes en este momento es la precisa esa es la que necesitas y esa es la que necesita mucha gente porque mucha gente es la misma situación tuya simplemente al primer paso estás incursionando en el internet antes que otros es porque eres tú el que lleva el mensaje nada más gracias Zoraida por esa por esa experiencia ¿no? no gracias de verdad que mira lo que dice Zoraida es bien importante al principio bueno esos miedos nos atacan y de verdad que pensamos que no estamos preparados para o que no pensamos que no sabemos que es lo que vamos a decir pero de verdad que cuando uno empieza a hablar uno empieza a contar las experiencias eso es lo importante ¿no? de ser natural ¿no? de no buscar aparentar lo que uno no es sino sencillamente transmitir el mensaje a través del corazón de lo que uno siente porque las personas bueno eso es lo que están buscando ¿no? la sencillez y y están buscando esa parte de nosotros que se parece a ellos y que los está motivando y está creando ese deseo para para poder animarse ¿no? entonces como dice Zoraida mira no no tengas miedo y bien importante no a las excusas no no te escudes en tantas excusas en tantos miedos y toma acción o sea toma toma el paso de una vez acciona que bueno nada más te está abriendo dos millones de personas pero eso no es importante eso eso después lo va superando gracias Zoraida ¿puedo añadir una cosita? sí sí como no tienen que tener en cuenta que hay gente a la que le vas a gustar y gente a la que no ¿ok? o sea simplemente haz tu trabajo el problema de si gusta o no gusta es del otro ¿ok? porque uno no sale a capturar el 100% de las personas generalmente hay al 33% le vas a agradar al 33% no le vas a importar y el otro 33% te va a criticar tú vas por ese 33% con quien vas a conectar es solamente por ellos por quien tú vas así que simplemente hay que lanzarse y hacerlo exactamente y el otro porcentaje lo que nos hace es fortalecer ¿no es cierto? gracias Zoraida bueno vamos a ver ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto a a esto de este monstruo que piensa la gente de hacer videos? cuéntanos un poquito la historia la experiencia que tienes tú haciendo videos bueno la experiencia que yo tengo durante este mes haciendo videos lo primero es que después de que lo comience a bajar de pronto va a encontrar críticas de personas pero hay que tener en cuenta eso hay que seguir adelante generalmente nosotros pues como no tenemos experiencia utilizamos muchísimas muletillas entonces con el tiempo nosotros mismos vamos mejorando eso le vamos dando valor también al comienzo pues nos identificamos con nuestros videos con muchísimas personas a medida del tiempo pues vamos creando también vamos artículos de valor vamos reuniendo con nuestro trabajo entonces esto va creciendo y cada día vamos a ir cambiando nuestra imagen al comienzo vamos a tener muchísimas cosas muchísimas fallas comunes corrientes pero realmente entre más naturales seamos entre más sencillos sean los videos generalmente tendremos más impacto y tendremos muchísima más credibilidad a todas las personas que nos están viendo entonces esto es también un aporte de valor porque estamos creciendo y vamos aprendiendo cada día no hay que tener ni miedo ni a las críticas no hay que tener miedo a lo que estamos haciendo claro que si nos estamos cada día preparando para dar mejor información a cada persona que nos está viendo para que ellos también tengan un seguimiento con nosotros en las páginas recuerda que Google y YouTube son dos páginas que están unidas entonces en el momento de que las personas se están buscando cualquier artículo de valor también vamos a estar nosotros trabajando ahí para ello entonces eso es una partecita del aporte hay muchísimo tema que hablar pero es una parte de aporte para la audiencia gracias Nelcy bueno es importante recalcar eso que está diciendo que está diciendo Nelcy cuando nosotros estamos haciendo este tipo de videos nosotros aparte que nos estamos divirtiendo mucho estamos dándole información de mucho valor a las personas y a la vez nosotros estamos aprendiendo porque no crean que nosotros no las sabemos todas y que nosotros llegamos aquí con un guion de que nos sabemos todos sencillamente nosotros nos reunimos aquí cada quien expone su pensamiento que es lo que ha aprendido y con este tipo de reuniones cada uno de nosotros va aprendiendo de las otras personas entonces ese sería otro punto hay que hay que dar información de valor y capacitarte como dice Nelcy hay un feedback completo cuando tú haces un video tienes un completo feedback con las personas que te están viendo y eso te permite a ti que te vayan conociendo más como persona y no como un instrumento como una máquina como una marca te van conociendo a ti como cada uno como por tu nombre y no por el nombre de una empresa entonces es muy importante ese punto que nos acaba de decir Nelcy de capacitar y capacitarte bueno muchas gracias Nelcy por tu participación vamos a ver aquí con Jenny Jenny que nos puede decir tú ha sido tu experiencia que ti le puede dar aquí a esta audiencia que nos está viendo ahorita en directo para que ellos puedan animarse y sepan lo importante que que es el hacer un buen video y impactar a las personas con esa información que están dando si gracias Luis bueno en realidad este tema de crear videos para nuestro negocio en realidad es un tema muy amplio pero bueno yo voy a compartir mi experiencia yo empecé el año pasado cuando estaba intentando hacer negocios por internet que había montado incluso un blog y mis primeros videos realmente me costó mucho trabajo porque me ponía muy nervioso me desconcentraba no podía estar mucho tiempo mirándose en la cama porque me desconcentraba no y realmente a principio fue muy difícil pero yo siempre me mantuve con mi convicción de que lo iba a hacer como quiera que sea o sea yo quería lograr mi objetivo y no importa por muy difícil que fuera para mí yo iba a hacer todo lo posible por lograr hacer mis videos entonces bueno traté de cada vez hacer mejores videos uno cuando ya empieza a hacerlo va cogiendo más confianza con la cámara va perdiendo esos temores al principio es más difícil pero ya después se lo hace mucho más fácil y porque también hay mucha información incluso llegué a comprar un curso sobre cómo hablar en videos en conferencias y esas cosas y fui aprendiendo a hacer cada vez mejores videos me fui capacitando y entonces bueno fui cada vez teniendo mucho mejor resultado entonces eso es lo que quiero compartir con ustedes qué es lo que he ido haciendo según lo que he ido aprendiendo para poder proyectar mi marca personal y poder tener mejores resultados con mi negocio por internet entonces bueno el primer paso que es lo que fui aprendiendo es que fui escribiendo un guión de todo lo que iba a decir o sea literalmente todo lo que iba a decir lo iba a escribir en un guión y no es para aprenderme la memoria sino simplemente para uno tener una mejor idea de lo que va a hablar y entonces cuando ya cuando uno lo escribe uno lo lee varias veces lo lee en voz alta y de manera inconsciente ya tu mente va captando mejor cómo es que vas a decir todo ese contenido frente a una cámara y ya cuando tú lo lo tengas escrito lo imprimes lo lees varias veces en voz alta y el segundo paso es te pones frente a un espejo a decirlo a repetirlo todas las veces hasta que te salga lo mejor posible como mínimo diez veces ya cuando tú lo repitas diez veces frente a un espejo ya te va a salir perfecto ya puedes ponerte frente a una cámara y comenzar entonces ahora cuando vas a crear un video te vas a proyectar tu marca personal es muy importante que en primer lugar comiences saludando diciendo tu nombre presentándome porque hay muchas personas unos te conocen y otros no te conocen entonces como tú vas a proyectar tu marca personal tienes que darte a conocer y el primer paso es cuando tú vas a crear tu video es presentarte y decir tu nombre y entonces bueno cuando vamos a hablar frente a una cámara cuando vamos a crear nuestro video debemos tratar de poder hablar también con nuestro lenguaje corporal si se pueden fijar yo estoy hablando con mis manos hago un gesto con mi cara con mi cuerpo porque el mayor por ciento del mensaje se transmite a través del lenguaje corporal y de esa manera nosotros vamos a poder por eso es que los videos son tan poderosos cuando vamos a transmitir un mensaje y de por eso son tan poderosos que podemos generar esas emociones porque el mensaje se puede transmitir con mucha más efectividad porque estamos con nuestro lenguaje corporal nosotros podemos tener mucho más resultados porque esas personas pueden recordar mucho más el contenido que estamos transmitiendo porque vamos a poder llegar mucho más fácil a generar esas emociones entonces otro consejo es tratar de hablar con nuestro propio lenguaje no tratar de de imitar a nadie lo mismo que decía Luis ser nosotros mismos hablar como si fuéramos estuviéramos hablando con un familiar con un amigo hablando sencillamente de forma natural y de esa forma el mensaje no va a salir de una forma natural y las personas van a conectar con eso eso es algo muy importante que tenemos que tratar de entre los videos conectar con las personas tratar de tocar esas emociones porque cuando nosotros logramos conectar con una persona por ejemplo contando una anécdota o una historia que esté relacionada al contenido que estamos transmitiendo las personas cuando conectan con nosotros van a estar mucho más abiertos más perceptivos a ese mensaje que estamos transmitiendo y lo van a poder recordar en un futuro porque ese es el objetivo que nosotros el mensaje que vamos a transmitir que les llegue y que sea recordado a mediano y largo plazo porque los mensajes la imagen o las palabras que tú le dices se pueden olvidar mañana o pasar mañana pero los sentimientos que tú logras generar con tus mensajes son los que nunca se olviden entonces es muy importante lograr conectar con las personas con tus videos a través de tus mismas historias o netas personales cuando tú también expresas tus sentimientos no debes tener pena hablar de ti mismo porque es tu marca personal eres la persona eres tú la que estás transmitiendo entonces tú debes hablar de ti mismo de tus experiencias entonces bueno Luis eso es lo que quería aportar para nuestra audiencia en el día de hoy espero que le ayuden mucho y que puedan cada vez hacer mejores videos bueno gracias Henry mira bueno aquí hay unos puntos bien importantes que tocó Henry lo primero es lo que habló él en principio la convicción y la confianza cuando tú tienes una convicción de que puedes lograr algo mira eso tengo por seguro que pase lo que pase pase por los obstáculos que pase eso va a salir él tuvo la convicción y la confianza en sí mismo de que podía hacer esto y bueno fíjate todo lo que ha logrado y otro punto bien importante que tocó Henry allí es el movimiento el lenguaje corporal de que él está hablando porque si tú estás de repente completamente estático la persona es como que si estuviera viendo una foto en cambio cuando tú gesticulas tampoco exagerar mucho los movimientos pero si tú estás gesticulando con las manos de repente estás captando la atención de la persona y de repente la persona si está un poco distraída con esos movimientos tú puedes hacer un llamado a la acción de que la persona vuelva allí a donde está a lo que se está presentando entonces bueno muchas gracias a Henry por esos tips tan valiosos y tan poderosos que nos ha dado el día de hoy y bueno vamos a darle el paso a Miguel Valladares aquí para que nos cuente su experiencia y para qué le han servido que nos dé unos tips allí sobre las claves para poder tener buenos videos y mejorar nuestra imagen nuestro posicionamiento a nivel de imagen y marca personal en internet fíjate Luis los he escuchado casi a todos y creo que concuerdo con la mayoría de ustedes el hecho de decir cuando nosotros recién comenzamos a crear videos están los temores Soraya hablaba de los temores Melchia hablaba de los temores y realmente sí, eso pasa cuando queremos comenzar a crear videos nos detenemos por el temor y esto todo emprendedor que está queriendo comenzar un negocio en internet o ya está desarrollando un negocio pero a veces ese temor no lo deja avanzar y esos los temores son los que a veces a nosotros nos detienen siempre lo he dicho y reforzando lo que decía Henry fíjate muy importante porque él daba tres consejos y esos consejos tienen que ver con que nosotros comencemos a proyectarnos de la manera correcta porque la manera correcta de proyectarnos a través de los videos a hablar de nosotros vamos a conectar con la gente vamos de alguna manera a crear recuerden esas tres emociones tan importantes del negocio como es confianza seguridad en la gente que podemos ayudarle yo siempre lo he dicho y eso lo mencionaba este Eni Eni perdón y creo que amigo emprendedor que tú que nos estás viendo recuerda quita los temores que pueden haber en ti para poder crear videos empieza a conectarte con la gente a través de tu propio de tu propio mensaje Soraya decía algo al principio realmente no todos vamos a vamos a impactar con nuestro mensaje con lo que vamos a compartir recuerda que eso es parte del proceso también o sea eso que no te desanime porque alguien tal vez no le va a gustar lo que tú estés compartiendo en ese momento pero no significa que no pueda volver a regresar y va a encontrar en tu canal o en tu video o en algún video que tú vayas a subir no va a encontrar información de valor que va a ser importante para él así es que toma muy en cuenta los consejos que nuestros compañeros te están dando porque estoy seguro que realmente nos van como me han ayudado a mí te van a ayudar a ti y a cada uno de nosotros así es que es lo que yo te puedo compartir mi querido Luis yo creo que como cada uno de ustedes al principio cuando comencé a crear video el temor me detenía me estaba deteniendo sin embargo he ido avanzando he ido en el proceso y puedo decirte cada vez que yo creo video estoy creando video y me está ayudando a mejorar mi imagen delante de la gente y eso me va a permitir a mí más adelante ser más conocido la gente por mi lenguaje corporal como decía este Jenny también la gente va a saber como tú o como soy y van a saber que soy tan natural tanto en mi vida personal como en el negocio así es que esos son los consejos que te puedo dar de mi parte Luis eso es lo que yo te puedo compartir el día de hoy bueno gracias Miguel por todo ese aporte que has dado ese resumen que has dado de todos los comentarios que hemos hecho nosotros yo creo que es bien importante todo lo que están diciendo bueno como han dicho todos yo creo que hay que perder el miedo hay que accionar y ponerse a hacer estos videos yo en mi experiencia particular al principio bueno si siempre costaba un poquito al enfrentarme a ese pequeño ojito allí que está en nuestra computadora y uno decía wow pero como hago como gesticulo como me preparo pero con el tiempo bueno me fui soltando y al día de hoy bueno ya llevo más de 40 videos entre jangados y videos personales y bueno yo creo que ya la primera semana que yo empecé a hacer videos que perdí un poquito el miedo y agarré esa confianza como dice Jenny este fue una fiebre tan total que yo cargaba mi cámara para arriba y para abajo y quería hacer videos de todo lo que yo hacía durante el día pero es bien es bien divertido es bien es bien importante porque te da esa seguridad esa confianza y ese empoderamiento que la gente va a necesitar y eso es lo que tú vas a transmitir cuando tú estés haciendo un video esa seguridad y esa confianza de lo que tú vas a transmitir y las personas van a querer trabajar contigo por ese impacto esa imagen que tú estás creando allí y ese aporte de valor que estás dando unos pequeños tips también que hay que tomar en cuenta bueno es la locación donde te encuentres bueno tiene que estar bien iluminada trata de no estar en sitio que sea muy oscuro porque la gente lo importante es que la persona fíjela tu rostro y se acuerde a través de la imagen de esa persona que le está hablando tratar de no estar en espacios que sean muy oscuros y bueno la locación puedes tratar de ubicar en cualquier locación tú puedes hacer un video a la gente le gusta mucho lo que es la parte de la naturaleza mientras te lo permita bueno hacer a mí por lo menos particularmente mientras puedo hacer videos en parques en playa bueno yo disfruto mucho ¿por qué? porque bueno estoy trabajando y estoy disfrutando al mismo tiempo entonces eso es lo importante este otro punto que puedo dar aquí bueno yo creo que mucha gente ha estado allí pendiente de como dijo Zoraida que será esa esa bolita roja que tiene Luis en la cara este eso tiene un significado allí ¿no? este hay que eso aparte de marcar la atención ¿no? de que la gente impacte allí con la atención primaria este esta nariz tiene un significado al día de hoy aparte que yo soy clown soy payaso hospital pero el día de hoy quería marcar esa diferencia y eso es lo que nosotros estamos haciendo a través de los videos ¿no? marcar la diferencia y sobresalir del común de las personas que de repente de alguna u otra manera no conocen esta herramienta o les da miedo y están promocionando su multinivel o están promocionando su negocio por internet pero no a través de videos y la tendencia hoy en día es que las personas este les gusta más ver videos ¿no? ver videos y de repente ver un resumen del contenido ¿no? entonces el efecto de esta nariz yo creo que bueno ha causado un poquito de sensación el día de hoy porque bueno es marcar la diferencia ¿no? diferenciarte de los demás este puedes invitar a otras personas pero siempre marcando con tu punto personal ¿no? como lo dije al principio sé tú mismo este expresate desde el corazón trata de ayudar a la mayor cantidad de personas con los videos que hagas y te aseguro que vas a tener mucho éxito la persona te va te va a empezar a conocer va a empezar a seguirte y vas a empezar a obtener los resultados monetarios que todos estamos esperando a través de todos los negocios que desarrollamos por internet entonces bueno yo los invito también bueno que nos sigan a cada uno de nosotros aquí que los que están en este hangout nos sigan en nuestra fanpage en nuestros canales de youtube que hay muchísima información visita nuestro blog hay mucha 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 información de valor que te va a servir a ti que estás empezando los negocios por internet bueno que también llevas tiempo ya en estos negocios pero siempre hay cosas nuevas que estamos aprendiendo día a día entonces bueno yo también los voy a invitar nosotros estamos participando ahorita en un vamos a lanzar un entrenamiento para principiantes en el World Marketing y bueno te invito a que participes en ese entrenamiento veas todo lo que toda esa información que te vamos a dar y bueno voy a darle el paso aquí a cada uno de nuestros compañeros para que de los puntos finales y se despida de toda esta maravillosa y bella audiencia que nos ha acompañado de hoy bueno yo me despido desde ahorita Luis Villanueva de Caracas, Venezuela con un gran abrazo para ustedes los espero próximamente en otros hangados que vamos a estar haciendo dándole mucha información mucho aporte de valor y sobre todo le vamos a estar dando mucho cariño mucho amor y mucha confianza entonces bueno Zolaida te paso el micrófono para que nos des tus palabras finales e invites a a todas esas personas a que te sigan en tus canales respectivos y bueno te doy las gracias nuevamente por haber participado con nosotros en este hangado del día de hoy espero que te haya gustado la dinámica del día de hoy bueno te paso el micrófono Zolaida para que puedas dar tus puntos finales gracias gracias a todos de verdad me encantó de verdad que la más beneficiada soy yo con estos hangados porque aprendo muchísimo de verdad que hay mucha sabiduría con respecto a todo lo que se está haciendo gente que está trabajando de verdad que sí muchísimas gracias bueno a mí me gustaría aprovechar ya que ya que nombraste el curso para principiantes que vamos a lanzar ahora hacer una invitación a la audiencia acerca de de este de este nuevo programa que estamos que estamos que se está cocinando que empieza para diciembre ok es todo que si tú estás interesado en empezar en los negocios online pero no sabes cómo bueno aquí hay un equipo los que estamos aquí somos mentores de un gran equipo que lo que estamos haciendo es crear capacitaciones clínicas hangouts ayudando toda aquella persona que está nueva a que acelere su curva de aprendizaje no está solo una de las cosas más difíciles en los negocios online y que me pasó a mí hace dos años atrás fue no tener un equipo no tener a quien preguntarle en cambio aquí aquí hay un equipo de más de 500 personas que estamos todos ayudando nos vamos hombro con hombro saliendo adelante porque la idea de todos nosotros es convertirnos en profesionales del internet si tú estás buscando una universidad para aprender a hacer marketing online esta es la o sea estás en el lugar correcto ok y estamos teniendo no solamente los cursos no solamente los cursos sino también todo el apoyo logístico que se puedan ustedes imaginar aquí no hay excusas no hay miedos aquí no pueden decir que fue que nadie me ayudó sino que una pregunta que se lanza es una pregunta contestada y todos aquí somos testigos del gran y maravilloso grupo que tenemos y bueno muchísimas gracias mi nombre como les dije Zoraida Bejarano me encuentran en facebook como Zoraida Bejarano los invito a mi fanpage por google también el signo de más y Zoraida Bejarano muchísimas gracias y de verdad que ha sido un placer compartir con todos ustedes gracias gracias Zoraida bueno Nelcy te pasamos allí para que des tus palabras finales a toda esta audiencia y te despida hasta una próxima oportunidad no se oye tiene en mute el micrófono Nelcy ok si no se oye no no tienes apagado el micrófono Nelcy bueno cosas que pasan en directo esto es inevitable ok ahora si me escuchan ah si Nelcy ok bueno muchísimas gracias de verdad Happy Birthday no bueno bueno de verdad muchísimas gracias Zoraida siempre también te hemos estado siguiendo nosotros también estamos en el equipo No Excuses Wasanga también estamos ya proyectándonos para trabajar este curso con todas las personas con toda la audiencia de verdad que vean tengan la oportunidad es una oportunidad en la cual solo tú te puedes beneficiar en este equipo con todo este grupo de personas que son unos líderes que también comenzamos desde nosotros tenemos una experiencia de ceros pero tenemos una experiencia en este momento muy grande porque personalmente no llevo sin un mes y no tenía experiencia en nada entonces eso es lo que yo les quiero dar en el día de hoy que nos encontramos trabajando que estamos aprendiendo muchísimo que cuentan con un equipo no trabajan todos los mira que las computadoras no hablan las computadoras no te dan respuesta de nada pero un grupo y un equipo que te da muchísimas respuestas y muchísimas ayudas el aprendizaje ha sido muy pero muy bonito el miedo a las cámaras ya con el tiempo se nos va quitando entonces esas nuestras invitaciones no tengan la oportunidad tomen acción para ustedes mismos que tengan una imagen para sus hijos que sus hijos en el día de mañana los vean a ustedes en una pantalla y tengan esa imagen los puedan encontrar y no que vean la imagen de pronto de unos padres de pronto mirando un televisor mirando unas novelas que la repiten como tres veces o cuatro veces al año entonces eso es bien importante que tus hijos estén contigo en la experiencia que estoy teniendo con mis hijos en casa y que ellos me ven todo el tiempo trabajando entonces estamos listos estamos preparados estamos trabajando mucho y esta es nuestra invitación entonces no se olviden nosotros aquí dejamos nuestro enlace mi página es Nelcy Montero y nos podemos encontrar en Youtube en Twitter en todas las redes sociales donde nosotros estamos aportando muchísima información de valor y toda esa información que estamos trabajando es para todas las personas que están allá afuera y que están necesitando entonces muchísimas gracias aquí desde Colombia y mi nombre es Nelcy Montero y muy buenas noches para todos los audios ¡Bravo! Nelcy ok Jenny bueno qué consideraciones allí tus palabras finales para despedirnos de este jangado por el día de hoy gracias Luis bueno para concluir este tema con respecto a la creación de videos en mi experiencia personal a medida que fui avanzando creando videos ya pasó de ser un temor a un placer o sea ya me gusta hacer videos incluso ya cuando termino de hacer un video me siento orgulloso de mi mismo o sea me siento contento porque sé que cada video que hago es avanzo más en mis negocios voy a tener más resultados más contenido que voy a tener mi blog y va a ser más personas que voy a atraer hacer mi negocio más personas que me van a seguir que van a confiar en mí y que eso se va a convertir en mejores resultados en mi negocio entonces bueno le doy gracias a ustedes Luis, Miguel Zoraida y Nelcy por compartir esta noche con su audiencia y entonces bueno además de lo que estaba hablando de Zoraida del programa de principiantes además de eso el Dienti Guazanga es una familia una familia más que ustedes van a formar parte donde creamos nuevas amistades donde todos nos conocemos todos nos ayudamos realmente estamos transformando vidas solamente desde el punto de vista financiero sino desde el punto de vista personal que es lo más importante o sea estamos cada vez siendo mejores personas desde el punto de vista personal además de mejorar nuestra vida financiera entonces bueno Luis gracias me despido de ustedes les mando un fuerte abrazo pues me pueden contactar mis canales de YouTube y Facebook que bueno después dejaré los enlaces cuando te quede este video grabado y entonces estamos en contacto muchas gracias gracias a ti Jenny por participar en este hangar y bueno vamos a despedir aquí con este amigo y compañero socio aquí de este gran equipo Miguel Valladares un gran compañero que nos ha aportado me ha aportado bastante valor aquí en este equipo para que sus palabras finales por el día de hoy adelante Miguel tiene tiene el micrófono en mute perdón 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 ahora sí ahora sí bien decía que les agradezco mucho de verdad no voy a agregar demasiado porque realmente ya lo dijeron todo ya casi se despidieron ya todos saben del programa que viene para principiantes como lo estaba hablando como se llama Eni y también Zoraida así es que muy pendiente de ese programa porque estoy seguro que te va a ayudar a ti amigo emprendedor que quieres comenzar a ganar dinero a través del internet por 30 días 11 mentores incluyendo a Zoraida Bejarano te van a estar instruyendo en cómo tú puedes tener los resultados y te van a estar también ayudando a mejorar cómo poder mejorar los videos y cómo proyectarte de la manera correcta a través de los videos así es que me despido espero que esto les pueda ayudar mucho la información que hemos compartido el día de hoy y muy pendiente porque vamos a estar agregando más videos con información que estoy seguro que será de mucho valor para ti nos despedimos todos amigos muchachos compañeros hasta pronto se cuidan apliquen que más que más que más Gracias.